Yo te lo dije mujer, no le diste importancia Esta canción que acabas de escuchar fue grabada en el año de 1978 En el álbum Los Elegidos, titulada Yo te lo dije mujer Claramente como pueden apreciar por el binomio de Oro, Rafael Orozco e Israel Romero Cabe destacar, y el dato curioso aquí es, que fue la primera canción a la cual se le adquirió O se le añadió guitarra eléctrica en el vallenato Y fue por este señor, por el Quevas, que descansó en la paz del señor en el día de hoy Dios lo tenga en su santa gloria, y gracias por este aporte tan grande a la historia del vallenato De verdad que jamás será olvidada Esta canción, recuérdenla, fue la primera canción a la cual se le añadió la guitarra en el vallenato Vuelvo y digo, pero es de mirar la grandeza de José Vázquez Para hacer esos arreglos tan lindos, inventando y creando Sin saber si iba a funcionar o no, y miren que éxito tan grande que después de esta canción Todas las otras agrupaciones también comenzaron a implementar la guitarra en el vallenato Que grande fuiste maestro, que Dios se tenga en su santa gloria ¡Aplausos! ¡Aplausos!